Yo sí que hago buen café, no esto. Pero bueno, por lo menos tengo el estómago lleno. Y así se puede pensar bien. Lo más importante ahora, Xavi, es pensar dónde vas a pasar la noche. Ni con Francesca, ni Ronald Cruz, ni los González. Ni mucho menos en esa caseta en Juta de Félix, ahí no cabe nadie. Piensa, Xavi, piensa, 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 piensa. ¿Dónde puedes pasar la noche? O mejor aún, ¿con quién puedes pasar la noche? Claro, ahí está. Ahí está. Xavi, no seas tanto ron. Con este cuerpo ibérico, ¿cómo te vas a quedar? En una banca de parque. Más bien, deberías quedarte en los brazos de un amante. Mira, si estas las ideas me vienen en verso. Sí que eres un genio, Xavi. Eres un genio, Xavi. Ahí está la cosa. Esto es sencillo para ti. Solo tienes que encontrar alguna otra alma solitaria que quiera compañía esta noche. Bingo. 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 Perdona, ¿nos conocemos de algún lado? No creo. ¿No? Es que no sé, pero tu cara me resulta familiar. ¿Puedo sentarme? Sí. Muchas gracias. Bueno, disculpa, soy... soy Xavi San. Sofía. Sofía. Ah, mira, como la reina de España. ¿Puedo? ¿Te puedo invitar a un trago? Sí. ¿Sí? ¡Maravilloso! Uy, vaya, mira, resulta que acabo de llegar de Madrid y no me ha dado tiempo a cambiar los euros. ¿Tendrías algunos soles para prestarme? Ah, claro, no hay problema. Ah, sí, qué mami. ¿Dónde estoy? Dios mío. ¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Ay, Dios. Ya me acuerdo. A la chica del bar, a la que la invité, me pepearon. Me han pepeado. Mis riñones, me los han quitado. Mis riñones. Ay, no, los tengo. Los tengo aquí. Los tengo. Mi teléfono, me lo han quitado. La billetera. Mis zapatos también. ¿Quién? ¿Desgracía? Por Dios. Dios, ¿qué hago ahora? No, 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 no. Ven역ame. Ven, Dios. Ven, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay... Ay... Gracias por ver el video. 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 Una monedita, por favor, a quien esté ahí viéndome, porque yo no puedo ver a nadie. Una monedita, pi... Me he considerado, sostienen compasión por un pobre ciego como yo, con hambre. Gracias por ver el video.